Mi pasión, quien me conoce más o menos un poquito, sabe que es el fútbol. Me ha desarrollado como persona, me ha fomentado el trabajo en equipo. Un ex futbolista con el que jugaba ya el Fútbol 7 me comentó que podía dedicarme un poco, que podía ganar algo de dinero jugando a fútbol, haciendo lo que a mí me gustaba, que fue Kike Sánchez Flores. Me llevó a un equipo de tercera, donde estuve medio año y ya fui jugando en precedente y en otras categorías inferiores. Te desarrolla como persona y te hace evolucionar.